listo muy bien muy bien listo ok chicos buenos días yo soy la Chip Consuelo López y hoy voy a estar con ustedes este lunes en la transmisión así que muchísimas gracias por acompañarnos y pues le mandamos un beso a Dani porque bueno hoy nos tocó estar en su lugar así que la verdad lo disfruto mucho hoy vamos a hacer unos quequitos decorados para el 14 de febrero pero vamos a hacer técnicas de duyado que también nos piden muchísimo y pues también el color verdad como ponerle color de repente estoy en la tienda en proveedora astronómica y llega alguien se acerca y me dice quiero un rosa bajito o sea quiero un azul agua entonces es muy irónico porque bueno el color rojo te puede funcionar para un rosa bajito el cliente quiere encontrar el rosa en específico bajito entonces tú puedes usar el rojo o el rosa intenso y solamente agregar poquito color eso lo vamos a explicar más adelante y pues bueno por supuesto también vamos a enseñar unas galletitas por ahí que tenemos para el curso de galleta que va a estar por ahí la próxima semana para que estén pendientes porque son clases en línea así que yo sé que la van a disfrutar muchísimo tanto como yo es como decoración en galleta módulo uno algo así porque es muy sencillo pero muy práctico a la hora de decorar galletas bueno me vuelvo a presentar para los que se están conectando ojalá nos manden saludos y nos digan de dónde se encuentran yo soy la chef con son lópez y estamos en decorando pasteles y decorando pasteles tiktok y decorando y facebook así que bienvenidos sean todos recuerden para los de tiktok que si quieren ver la transmisión grabada lo pueden ver a través de facebook decorando pasteles y pues bienvenidos y vamos a empezar yo ya tengo aquí un betún de mantequilla que obviamente ya lo previamente lo preparé y pues betún de mantequilla por ahí les paso la receta por si alguien está interesado está muy muy delicioso de hecho es la primera vez que yo lo hago con esta técnica pero creo que me encantó el bueno no creo me encantó el betún y la receta viene siendo 250 gramos de margarina 250 gramos de mantequilla estoy utilizando cuatro si no estoy utilizando 800 gramos de azúcar glas recuerden que es bien importante que utilicen un azúcar glas de muy buena calidad por ahí chéquense en la etiqueta en la parte de atrás y lean que diga azúcar pura de caña si ya tiene otro ingrediente entonces no va a ser un azúcar de buena calidad y 800 gramos de azúcar y por acá le puse un cuartito de lechera un cuartito de lechera bien fría solamente no necesité agregarle ni leche ni agua con el cuartito de lechera funcionó es una consistencia media así que está muy bien para alisar porque sigue estando un poco suave pero recuerden ahorita está fresco entonces qué quiere decir que mi mantún se mantiene frío durito si estuviera haciendo calor entonces podría quitar la leche condensada o pudiera poner pudiera poner un poquito más de azúcar sale entonces yo también la amo muchísimas gracias fue un regalo de una alumna no lo es bueno esa alumna era de eeuu pero creo que la mandó a pedir si no recuerdo más creo que es de argentina por ahí si gustan les pasó el la chica que hace la filipina oye espérame ahí está mira la chica que hace la filipina por si están interesados hace cosas muy bonitas filipina mandiles gorritos por ahí si he visto su página la verdad está padrísima y nos encanta saltela todo está muy padre ah ya vieron que estamos estrenando cocina nueva la verdad sí quedó muy bonita también yo cuando llegué yo traía los lentes y dije son los lentes y o la luz pero la verdad creo que la vi me emocioné también muchísimo qué padre quedó bueno pues estamos haciendo unos pequeños cambios espero que les gusten y pues estrenando cocina me tocó estrenar cocina qué maravilla bueno entonces aquí tengo los tres colores que voy a utilizar yo voy a utilizar el color menta malvavisco voy a utilizar el rosa chicle y el rojo sandía hasta los colores se me hacen muy bonitos los nombres de los colores pero bueno vamos a empezar para eso si les digo voy a empezar de lo más bajito a lo más intenso sale en el rojo claro que sí no claro que sí claro que sí ahí va utilicé 200 gramos de mantequilla utilicé 200 gramos de margarina ojo la margarina si le agregué un poquito si le puse poquito en el micro unos 30 segundos para que se suavizara la margarina es más firme que la mantequilla entonces tiene que batirse primero para que sea creme muy muy bien y luego así agregamos la mantequilla sale la mantequilla también tiene que estar a temperatura ambiente para que no se batalle en la crema y no no vayas a dañar tu batidora luego agregas 800 gramos de azúcar glas de muy buena calidad de ahí te dejas que se esté mezclando agregar la mitad agregas la lechera que es un cuarto de taza lechera bien fría o leche condensada y vuelves a batir aquí en el gusto de ustedes si quieren agregar una esencia yo la omito porque quiero que en realidad me sepa mantequilla entonces si agrego vainilla pues me va a sobrar a vainilla pero si lo dejo tal cual así está muy rico porque estoy utilizando una mantequilla también de muy buena calidad y eso le da muy rico sabor por aquí que se vi y me preguntan la misma cosa que es la lechera la lechera es la leche condensada es es el como el nombre de la o la etiqueta de la leche condensada es la marca ay judith muchísimas gracias un saludo paisana desde allá bien lejos no 200 gramos de mantequilla y 200 gramos de margarina puedes utilizar los 150 sin ningún problema nada más que aquí podrías omitir la leche condensada porque ya vas a tener un poquito más de de humedad en la mantequilla o en este caso agregar hasta el kilo de mantequilla sale diga perdón de azúcar de azúcar glas ok voy a empezar aquí voy a voy a mezclar un poco el color porque lo limpie ahí va claro que sí es el rojo sandía y voy a agregar un poquito porque vámonos de el del más bajito al intenso sale para que vean cómo van quedando los colores porque de repente les digo tienen la duda de que si quieren un color muy bajito vean este color no necesitas tener un sí un rosa ahí te lo va a ir haciendo ahí vamos mezclando muy bien todo nuestro betún vean qué bonito en sí se ve muy bonito este color es muy cute para aquí hay muy cute no sé cómo se escribe su nombre es h2 muy bien te envió una rosa ay gracias también las podemos aceptar en físico ramos ahora el 14 de febrero eduardo escobar dice saludos desde japón a la chef más hermosa ay muchísimas gracias de japón muchas gracias saludos desde chihuahua un saludo un saludo hasta chihuahua qué bonito chile chilaco 80 fíjense que fui a chihuahua yo creo que 15 días y yo ya hablaba como las de chihuahua bien bonito ahí va vamos a poner este rosita también déjenme mezclo un poco y vamos a poner una pequeña cantidad porque vamos a ir de los y de los más bajitos al más intenso sale porque quiero que vean estoy utilizando la mantequilla chilchota que es una mantequilla lagunera pero pueden utilizar la gloria que también se me hace muy buena mantequilla o la eugenia también es muy buena mantequilla dime otra mantequilla por ahí la de la de la lala también es muy buena mantequilla por aquí pregunta mari que los colorantes de qué marca son y dónde se conocen los demás los el colorante son de la marca enco pero son de la línea vainico tour que son de nuestros amigos lily willy que la verdad están increíbles yo los amo por acá tengo una cajita déjenme les muestro cómo viene la cajita y pues también los puedes encontrar en la página de proveedora astronómica pero vean o sea si vienen las cajitas y son estos tonos que ahora se me hacen increíbles también el verde musgo me encanta los cremitas los híboris el azul todos me gustan en realidad todos me gustan y vamos a poner este también igual déjenme lo levanto aquí estamos agregando un poquito de color menta malvavisco muy bien y mezclamos ese se va a poner se va a hacer un poquito más verde porque tiene como base amarillo eso también es importante a la hora de colorear recuerden que siempre como base tienen un color es el color que les va a agarrar la tonalidad si se fijan mi color mi betún de mantequilla era un poco amarillo entonces me cambia a la hora de agregar el color vean aquí solamente es como con una gotita por ahí vean los colores que bonitos quedaron totalmente de hecho lo utilizamos más para pastel y también para pasteles de quito por ahí estamos haciéndole una sorpresa a Dani porque déjenme les recuerdo que el sábado fue su cumpleaños entonces llegué y me puse a hacer su pastel más al rato lo van a ver porque la verdad sé que va a quedar increíble y pues voy a utilizar este betún porque aparte de delicioso está muy padre para adullar así que sí se los recomiendo para ti pregunta Jan ¿por cuánto tiempo se debe mezclar la margarina? muy importante yo por ahí si está a temperatura ambiente yo le daría como unos 5 minutos la mantequilla y la margarina puedes batirlo sin ningún problema por bastante tiempo hasta que esponje o blanquee pero si la azúcar cuando le agregues la azúcar lo menos que la puedas batir para que te pueda quedar una textura lisa si utilizas mucha velocidad también te hace mucha burbuja y eso pasa también cuando lo haces por mucho tiempo te genera mucha burbuja en tu betún entonces al momento de alisar estar batallando para alisar porque queda mucha burbuja ahora no les recomiendo que lo hagan solo de margarina porque la margarina tiene como atiende a resbalar entonces cuando estás alisando tu pastel se resbala yo te recomiendo que puedas utilizar las dos o en este caso si no quieres usar margarina puedes utilizar manteca vegetal que digo el canal de youtube ah ok ok perfecto bueno sí bueno estamos un poco tristes la verdad también a mí me impresionó mucho la noticia que hackearon las cuentas hackearon las cuentas de Dani la de youtube y de la maestra Jaco y la verdad estamos como no sabemos que pasó por ahí pero para que no se van a preocupar o si tienen algún pendiente o si tienen alguna duda pues también nos pueden ver a través de facebook instagram y pues tiktok así que si tienen algún contacto pueden ayudarnos ah sí también es muy importante muchísimas gracias y pues ahí va el mensajito gracias Dani ya supo su sorpresa ok entonces estos son como los colores vean la verdad me encantan a mí me gustan pero me gustaría utilizar un rojo más intenso porque obviamente estamos haciendo como quequitos de San Valentín entonces ahora a este le vamos a agregar una gota más de rojo ahí está vamos a utilizar por acá ahí va porque nos están grabando recuerden que también nos graban para redes sociales los quequitos son de cero o de cajita los quequitos son de cajita y yo me quedé pensando porque si tenemos de cero porque en el curso que estamos dando de quequitos de de duyado de quequitos hacemos los quequitos desde cero pero en este caso como los voy a utilizar para otro proyecto para otro proyecto pues acá los tengo creo que ahorita se los muestro pues están muy ricos también están muy muy ricos de hecho ese curso chicos lo vamos a estar dando todo el mes de febrero para que estén al pendientes porque es el pasado de figura y lo vamos a hacer temática al 14 de febrero el que viene pero por ahí vamos a practicar algo el día de hoy que me gustó un chorro entonces me gustó un chorro me gustó mucho entonces vamos a ver qué tal a ver qué tal por aquí pregunta Gris de la rosa que si se puede poner menos azúcar puedes poner menos azúcar sí pero te recuerda que mientras menos azúcar le pongas más suavecito te va a quedar entonces quita la lechera para que puedas poner menos azúcar puedes poner hasta 350 pero recuerda que te va a quedar un poquito más suave ahí en ese caso si pones 350 de azúcar pon nada más 200 gramos de grasa o sea 100 de mantequilla o 100 de margarina o en este caso utiliza manteca la manteca hace que tengas más resistencia y aún así puedes quitar azúcar pero siempre que utilicen manteca sí es bien importante que utilicen una buena esencia de sabor a mantequilla para que no sepa manteca sepa mantequilla ok aquí ya es nuestra segunda gota me gusta Arge tú qué opinas lo que en rojo rojo a ver qué dice el público por aquí nos dice Juan Daniel saludos buenas tardes para usted señorita Chef y para su familia ay muchísimas gracias y para todo el equipo de Secu tenemos aquí a Arge y también tenemos a nuestra compañera la Chef Dianita que también le toca dar cursos en línea que la verdad están también increíbles estos de las galletas donas y rosca de reyes qué más te ha tocado Dianita pan de muertos la rosca pan de muertos muy bueno si la verdad vale la pena chicos y aparte lo padre es que lo pueden ver desde el cómodo de su hogar el lugar cómodo de su hogar y también gente que está trabajando porque por lo mismo no pueden venir a los cursos presenciales y me ha tocado que tengo alumnas que me dicen es que estoy en trabajo o estoy manejando o estoy en el taxi o sea sí pueden estar ahí y lo pueden ver porque se queda grabado o sea que es en vivo qué quiere decir esto chicos que estamos ahí los chefs o sea no es una clase grabada estamos presentes y nosotros estamos haciendo la receta entonces si ustedes quieren hacerla con nosotros pues vamos a irnos paso a paso pero si la quieren ver grabada pues se queda grabada para verla después y de hecho la pueden ver después y después y después cada vez que quieran hacer la receta pero sí es bien importante que el chef esté presente y algo que también nos gusta mucho es que reciben un diploma diploma que ella otorga para que ustedes digan ya estudié esto ya hice el pan de muertos soy experta haciendo pan de muertos entonces porque la verdad si salen expertos en el pan de muertos y por aquí dice pregunta algunos días si no le podría ver la información de los cursos ah claro que sí por acá les paso el teléfono acá los tengo atrás ya nos hicieron un papelito tengo el de asesoría que es 8715 65 31 52 el de coordinación 8713 08 83 26 y la información es 8716 06 77 96 ahí pueden pedir informes sobre los cursos ahorita van a ver las galletitas tan lindas que hicimos y que vamos a dar el curso de ahí más adelante para que estén pendientes porque la verdad van a ver muchísimas técnicas y lo importante y lo padre es que como es el 1 y luego después van a ver el 2 y luego nos vamos a ir avanzando o sea van a ser expertos en haciendo galletas entonces chicos aquí pues bueno tengo mi manga si quieres ese tip lo quieres dar lo quieres grabar Arge para poderlo ahí va fíjense bien manga cople ok rosca cople rosca entonces aquí voy a meter mi cople pero es bien importante que marquemos hasta donde vamos a cortar no podemos cortar hasta acá porque si corto hasta arriba que va a pasar cuando haga presión va a botarse entonces aquí marqué donde voy a cortar corto y luego bajo hago presión para que el plástico se enrosque en la rosca sale y aquí ya va nuestra duya es muy importante porque pasa que luego se le revientan las mangas este paso es bien importante es uno de los que enseñamos en las clases que tenemos de diplomados porque es diferente una clase rápida de tres horas a un diplomado que tarda veinte semanas entonces también damos diplomados por si también están interesados tenemos chef repostero chef pastelero chef decoración de decoración de pasteles internacionales wilton que es como la técnica pero cualquiera que les guste está padrísimo por aquí pregunta Adi Carrillo que si soporta altas temperaturas no o sea soporta temperaturas pero ahí te va si quieres que soporte un poquito más de calor entonces te recomiendo que le pongas una cucharada de polvo de merengue el polvo de merengue en tu azúcar lo que hace es que hace como una capita protectora y eso hace que aguante un poquito más el calor pero en sí dejarlo ahí en el sol se va a arretir o sea recuerden que es mantequilla o sea la mantequilla se derrite si utilizas manteca entonces todavía tienes un poquito más de resistencia y déjenme les digo no es agradable es un betún muy rico de hecho es un betún que usan mucho en Estados Unidos miren vamos con el siguiente esta no lleva cople todas las que las duyas que tienen número y letra no necesitan cople entonces aquí también es importante que marquen y no lo hagan tan arriba porque vuelvo a repetir la presión que va a pasar se bota esto es plástico entonces yo hago mucha presión esto lo hago ancho y me la va a botar y en este caso tiene que quedar arriba de los piquitos si esto queda así así en este caso si queda así que va a pasar que cuando esté duyando no se va a marcar esas líneas entonces es bien importante que si se vean las líneas por aquí pregunta Mirri ¿qué número de derecha es donde van a ir? yo estoy vamos a utilizar las duyas 6B vamos a utilizar la duyas 104 vamos a utilizar la duyya número 21 y vamos a utilizar bueno la duyya número 12 para no cambiar duyya la duyya número 12 esas son las que vamos a utilizar por aquí dice Carla Montiel saludos chef ay gracias ay mira la risa pero gracias muy amable claro que sí desde Argentina Estados Unidos de toda la República Mexicana tenemos de hecho alumnos de Costa Rica de Perú de Colombia sí tenemos alumnos de varias partes del mundo así que sí puedes tomar curso con nosotros y recuerda quieres irte a chef pastelero chef decoración de pasteles internacionales Wilton ahí donde ya se dedican más a la decoración o repostero que está increíble me encanta repostero porque aprendes muchas técnicas para hacer postres tanto mexicanos como europeos o sea sí está padre sí está padre recuerden que también tenemos muy buena cocina y bueno aquí vamos a empezar voy a poner yo creo que este color qué opinan no te dijeron nada de subir la intensidad o quedarse así rojo intenso rojo intenso vámonos vámonos arreo cómo es ahí ya le puse como dos gotitas más de betún pero bueno quería ponerle más betún ya no sé dónde se quedó mi betún por aquí dice zapallito a mí siempre se me sale cosito metálico de plástico como que me explota ahí está ese ese truco vas a ver que no te va a volver a pasar pero si también tiene en cuenta que tienes que utilizar mangas gruesas cuando usas betunes muy firmes ok si utilizas un betún muy suave no pasa nada pero si utilizas un betún muy firme o muy duro pues al momento de hacer mucha presión que va a pasar se va a botar la 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 el cople entonces para que no pase eso te recomiendo que pongas que dijimos a ver chicos si están ustedes atentos el cople que se corte arriba con los grandotes igual o sea nada más que bueno que no se corte que no se corte tan arriba vamos a ver aquí aunque haga mucha presión no no se cortaría pero si estoy utilizando un betún muy firme si pasa un saludo date el gusto date el gusto date vea si se llamaba para dar un toque como diferente al color se puede poner matizador en polvo si puedes utilizar matizador en polvo pero yo te recomiendo que cuando lo pongas en polvo primero le pongas en pequeña cantidad para que lo puedas como alisar o desbaratar bien porque lo que pasa que te quedan los grumitos entonces si mejor primero ponlo y darle como esta forma para que puedas desbaratar los grumitos y te agarre bonito color pero ahí va si quieres darle otra intensidad puedes ponerle como base un nivori o le puedes poner un cafecito para que te bajen los colores y sea como otra tonalidad pero si si puedes utilizar ahí va por aquí pregunta Liz que si no se amarga el betún fíjate cuando es betún de mantequilla para nada no se amarga el betún o sea lo puedes probar y no se amarga porque es demasiada azúcar aquí ya estamos agregando el betún a nuestra manga chequen como está doblada para que no se manche la parte de arriba y si 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 claro no sé fíjate que no se amarga yo creo que en betún es de chantilly se amarga si agregas colores muy intensos pero en betún de mantequilla no aparte porque en la grasa agarra mucho más rápido pero aquí pregunta paulita que si se puede utilizar chantilly si claro se puede utilizar chantilly cualquier betún que tú quieras se puede utilizar nada más que tenga buena consistencia acá saludos sí de dónde mandemos saludos de dónde de dónde de dónde ay un saludo siempre está bien al pendiente de las transmisiones un saludo la unera ahí va ahí está mi primera manga voy a rellenar mi otra manga ya muero por decorarlos muero por decorarlos betún de chantilly definitivamente siempre es muy importante es una duda muy común eh chicos miren vean cómo doblo mi manga cómo doblo mi manga para que no se llene la parte de arriba y quede así o sea que no se manche entonces también es un súper tip yo creo que eso te hace la diferencia entre un decorador y un experto en decoración porque luego manchamos las mangas y luego nos manchamos nosotros y luego la ropa y luego ya no está como muy a gusto pero aquí dice chelito saludos tocaya desde chico ay un saludo pero ya está terminando y se puede guardar en el reti el reti sí se puede guardar pero también lo puedes dejar un bueno a lo mejor unas 24 horas la parte afuera y no le pasa absolutamente nada y si utilizas manteca inca eso lo puedes dejar todavía un poquito más de tiempo afuera y tampoco le va a pasar nada pero si lo guardas en refrigerador entonces te recomiendo que lo saques una hora antes y cheques tu consistencia porque obviamente es mantequilla y margarina entonces se va a endurecer demasiado necesito saber tu receta María para poderte ayudar en tu betún o sea para que no quede blando para saber qué ingredientes le agregas porque a lo mejor te diría agrégale más azúcar o agrégale más mantequilla o agrégale menos agua o menos leche entonces sí necesito saber qué receta utilizas pero si eso te pasa a lo mejor agrégale más azúcar si es chantilly por ejemplo entonces bátelo un poco más o sea dependiendo de lo que vayas a hacer es el consejo y el mensaje pregúntame este de rojo sandía es rojo sandía ya vieron qué bonito y acá tengo un menta malvavisco dice Clau Torres ¿para cuántos cupcakes rinde este le tengo aproximadamente? la receta que les di sí rinde como para unas 35 hasta 40 de hecho me rinde para pastel de quequito totalmente en plancha por ahí ahorita les traigo ese pastel para que lo vean pero es como la receta o sea tal cual de 400 gramos de grasa por 800 de azúcar pero si vas a hacer media receta entonces si te alcanza como para unos 20 cupcakes o menos ¿para que preguntan que se les puede repetir el número de los cupcakes? claro que sí las duñas que voy a utilizar es la duña número acá se las pongo 21 6B la 104 y la 12 si quieren saber una duña en específico díganme y si la tengo aquí con muchísimo gusto les enseño cómo utilizarlas un saludo para ti hasta Venezuela muchísimas gracias por aquí pregunta Paulita ¿qué es mejor a la hora de hacer chantilly? ¿leche en polvo o leche condensada? leche en polvo leche en polvo no soy muy fan de agregarle leche en polvo a la chantilly pero leche en polvo porque la leche condensada te la va a suavizar entonces la leche en polvo te la hacen más firme pero la leche condensada lo vas a suavizar si vas a agregar leche condensada entonces te recomiendo que sobrebatas tu chantilly para que la suavices con la leche condensada ahí están están como muy cute los colores no sé a ver ok vamos a practicar por eso me traje esta tablita porque vamos a practicar duyados ¿cómo vamos a duyar? de tiempos ok por aquí preguntan que si puedes poner las cuatro duyas juntas claro que sí aquí está una acá está otra déjenme aquí y acá está la otra duya déjenme la cambio ahí está aquí Cintia dice buenos días la quiero mucho y la extraño me encanta ver todo lo que hace ay muchas gracias Cintia qué padre que estés hay una transmisión el día de hoy ahí está ¿listo? ok perfecto entonces aquí yo traigo mi tabla esta tabla fíjense es la mega recomiendo es una tabla salva corte pero también te va a ayudar muchísimo a practicar porque hace que te puedas ir parejita entonces aquí tengo mi manga importante algo que les recomiendo mucho que si están empezando a duyar no sobrellenen sus mangas porque es una manga muy pesada entonces a la hora de estar practicando mi mano va a temblar y voy a sacar muy poca presión entonces si ya la llenaron que dividan dividan un poco la receta y hagan un torniquete para que hagan este torniquete y debes de hacer presión y salga hacia arriba salga hacia abajo y yo les recomiendo que lo que alcance es su mano ¿sale? o sea ya lo que alcance es su mano es lo que deben de tener en la manga por lo que dice delicias chef una duda esa crema de mantequilla se puede hacer días antes y cuando dura refrigerada si claro la puedes hacer dura muchísimo como es mantequilla en sí no se echa a perder y la azúcar lo que ayuda es que dure más tiempo te puede durar hasta un mes un mes y medio nada más te recomiendo que lo tape súper bien porque se hace una costrita o en caso de que se haga la costrita quítala nada más para que lo puedas reutilizar pero sí aguanta muchísimo muchísimo ok entonces el dullado correcto porque todos creemos que el dullado de la conchita es hacia los lados pero en sí el dullado correcto es de esta manera yo le digo que es como a las 6 de la tarde y vamos a hacer presión y jalo presión y jalo si se fijan me separo un poco para que esta conchita crezca y se pegue con la conchita de arriba ¿sale? entonces si quieres grabar esa parte no los quequitos ok aquí vuelvo a presionar y sin hablar y sin hablar si claro ahora si quiero hacer una roseta pregúntame ¿cómo se llama la tabla? tabla salva corte es con esta tabla corto fondant estiro pasta de goma no se pega el fondant no se pega la pasta de goma cortas muy bien ya tienes las líneas así que es una maravilla yo la encanta de hecho todos mis alumnos la tienen ahí va cuando hago una roseta es estrellita y luego de aquí me voy un poquito hacia la derecha o a la izquierda y giro vean cómo va la roseta va otra vez estrellita y arriba de la estrellita me voy me inclino un poquito hacia bueno para mí es hacia la izquierda y giro hasta terminar en el mismo lugar donde empecé ¿sale? esta se llama roseta la que se hace un poquito más grande es rosetón por aquí la que te gusta dice me encanta que no se ensucia yo lleno toda la manga y mi mamá con la derecha no es un desastre sí así es por eso les hago este truco ahora también puedes ponerle una liguita en la parte de arriba no la dejen tan apretada porque si ponen la liga aquí no van a poder sacar o hacer esto entonces pongan una liguita aquí para que no salga el betún ¿sale? de hecho yo lo hago mucho con el royal ahí va roseta conchita sigues en toda mucha gente no hay y todos están preguntando por la receta del betún ah claro que sí por aquí les paso la receta del betún son 200 gramos de mantequilla 200 gramos de margarina y estoy utilizando 800 gramos de azúcar un cuartito de taza de leche condensada recomendación primero acremen la margarina luego la mantequilla agregan la leche bueno agregan la mitad de azúcar la lechera y la otra mitad de azúcar pero es bien importante que al proceso de la mantequilla lo batan más con más velocidad cuando agreguen el azúcar bajen la velocidad y batan lo menos lo menos que puedan literal ya se envolvió ahí ya quedó ¿sale? ahí está muy bien la receta no necesita agua agua no necesita tampoco no le agregué esencia eso es el gusto de ustedes yo quiero que sepa mantequilla entonces omito la esencia pero si quieren que sepa vainilla pueden ponerle vainilla pueden ponerle nuez pero la verdad creo que no es necesario ahora vamos a hacer estrellitas las estrellitas son muy muy sencillas pero a la vez complicadas ¿por qué digo esto? porque yo siempre les digo a los alumnos me gusta que las estrellitas parezcan hermanas porque luego parecen primas o vecinas y no es correcto ok va voy a presionar y levanto presiono y levanto presiono y levanto presiono y levanto cuando parecen primas hacen esto una está abajo una un chopito la otra la hago más pequeña así es incorrecto pero no importa cómo te queden mientras se parezcan entre ellas está perfecto ¿sale? y la otra las vamos a intercalar para que se vean y se cubran los espacios es bien importante cuando hagan estrellitas no se vea el espacio yo les recomiendo que le tomen una foto a su trabajo para que vean si está bien hecho o no porque si hay que cubrir una estrellita lo voy a hacer más grande una estrellita vean cómo se abre cuando pongo otra estrellita se entrelaza por eso tienen que estar bien pegaditas para que se entrelacen entre ellas ¿sale? ok y pues bueno esta otra que quieran hacer bueno por aquí ya me dice hola buenos días son nuevas ¿en dónde puedo conseguir la plantilla de lindas cruces? ¿en dónde es la tabla? la tabla salva corte esa la puedes encontrar en una papelería literal es de papelería es no es de grado comestible ni nada pero es como una tabla literal puedes cortar me encanta porque o sea no saben cuántas veces le hemos pasado el cúter a esto o sea de verdad y no se le nota a veces lo puedes encontrar como map de corte ah map de corte muchas gracias ok ahora vamos a utilizar me va a generar ansiedad déjenme quito esto porque y lo veo ahí mira por aquí preguntan que los rosetones ok los rosetones porque esta es la roseta recuerden que esta es la roseta y el rosetón todavía no lo hago ¿qué pidieron? rosetón roseta ok bueno rosetón ok la hacemos con esta duya ahora voy a utilizar la duya 104 con la duya 104 si puedo trabajar a la bueno en horizontal y puedo hacer este movimiento lo grueso de la duya tiene que estar hacia abajo lo delgadito lo delgadito tiene que estar hacia arriba yo le digo lado A y lado B el lado B que es el grueso tiene que estar siempre abajo y el lado A es el que puede ir levantadito si yo inclino un poquito y veo mi número hacia mí entonces puedo hacer esto ¿sale? si yo el número lo ven ustedes o sea en este caso hacia enfrente puedo hacer esto si lo tengo hacia arriba puedo hacer esto ¿sale? ahora si lo inclino y lo acuesto un poquito más entonces puedo hacer esto vean como está totalmente inclinada aquí preguntan si este betún funciona con las dullas rusas sí perfectamente con las dullas rusas funciona ¿sale? preguntan ¿cómo haces que no se delito tan rápido? en la magia pero pues en la mano no aparte de que esta temperatura está fresca por eso te recomiendo que no utilices todo el betún porque lo lo vas a calentar entonces solamente divídelo haz esto para que tengas más agarre y recuerda que tu mano está caliente si tienes la mano muy caliente te recomiendo que tengas dos manguitas del mismo color entonces una la dejas en tu base de preferencia que sea un mármol o que sea una de acero inoxidable para que se vuelva a enfriar o meterla al refrigerador vuelves a utilizar la otra manguita si ya sientes que se aflojó un poquito el betún vuélvela a meter al refrigerador y saca la que ya estabas utilizando así le hacemos cuando tienen la mano muy caliente porque si pasa ahora vamos a utilizar aquí pregunten ¿cómo haces una rosa con la bochilla de peta? ay claro a ver si tenemos por acá el clavo porque no creo que tenga el clavo ahorita de todos nos lo hacemos en un cake si es que no tengo el clavo no lo puedo hacer en una en un cake ahorita lo hago en un cake ahora vean lo importante de poner el corte hacia arriba ¿sale? ahora esta es ahí está esta es yo les digo a 90 grados porque literal es recta y voy a poner aquí en el centro presiono y giro y corto es en el centro y corto en el centro y corto también con estas podemos hacer conchitas y estas si las recomiendo que las levanten ahí está ay me encanta que hermoso me encantan los colores ahí va entonces esos son los que vamos a utilizar el día de hoy podemos irlas cambiando si yo quiero que sea otro tipo de decoración es muy importante no se queden con el hecho de que es que esa duya no me funciona hay duyas que si no funcionan para muchas cosas entonces no se queden con eso por ejemplo aquí tengo mi quequito quedamos bien ¿cómo vamos de tiempo? ok fíjense voy a poner este y lo voy a hacer hacia adentro uno dos estamos decorando el quequito con nuestro betún rojo sandía ahí está ahí está chulo y voy a cambiar la duya y voy a utilizar la duya número 12 preguntan aquí Rocío ¿cuál es el nombre de la chef? ah yo soy Consuelo López ahí está y aquí vamos a seguir decorando nuestro quequito ahí está con la boquilla número 12 para hacer un corazón con la boquilla número 12 solamente es presionan y arrastran hacia abajo y del otro lado y hacia abajo para que hagan el corazón ¿sale? que pregunta delicias chef una pregunta ¿un tiempo de calor el diseño si dura? sí, si dura y más si le agregas polvo de merengue recuerden que si viven en un lugar tan caliente como aquí donde nosotros vivimos le agregamos una cucharada de polvo de merengue a media receta ¿qué quiere decir? que si van a utilizar 200 gramos perdón 400 gramos de mantequilla entonces utilicen dos cucharadas de polvo de merengue va nuestro otro quequito aquí pregunta Mar Santil ¿alguien sabe cómo puedo ver el live desde el inicio? claro que sí lo puedes seguirnos también en Facebook puedes 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 seguirnos en Facebook donde estamos como decorando pasteles y ahí se queda totalmente grabada la clase entonces sí y puedes ver todas las demás clases que hemos dado todos los lunes hay chicos y también un poquito de información también tenemos transmisión todos los jueves a las 12 del mediodía por Secu entonces si quieren aprender muchas más cosas también pueden seguirnos a través de Secu MX y estamos también en Facebook y estamos en Instagram ¿sí? Por aquí Fresas dice que se compró unas duñas y esas no tienen número pues nada más es cuestión de que vas distinguiendo las boquillas y no pasa nada o sea no es como que con el número hay boquillas que no tienen número no las recomiendo porque se oxidan muy rápido yo sí te recomiendo que compres unas boquillas de buena calidad y que tengan número y de preferencia que sean de Wilton por aquí pregunta delicias creativas el cremor tártaro o es para que el betón quede más firme no cremor tártaro no mereña en polvo el cremor tártaro te va a ayudar para darle consistencia a las claras de huevo pero no al no al betón de mantequilla eso ahí tengan mucho cuidado sí por aquí están preguntando todavía por la rosa ay sí ya ya me acordé ok aquí está fíjense bien vamos a hacer la rosa voy a agarrar esto que está más lindo por acá pregunta azul y el jueves a qué hora el jueves a las 12 a las 12 del mediodía también estamos por decorando pasteles en tiktok pero en facebook se queda grabada va ahí va chicas fíjense bien primero tenemos que hacer el centro normalmente yo lo hago con una boquilla número 12 porque tengo que hacer como el centro aquí ya tengo una base y luego de esa base voy girando es complicado porque necesito algo para girarlo ahí está se fijan que puse el centro como el capullito y de aquí ya nada más voy a ir haciendo pétalo por pétalo y van a ir como entrelazaditos no puedo poner uno atrás de otro y voy levantando un poco para que sobresalga el pétalo también es bien importante el como muevas tu duya también vas a hacer como este movimiento si yo todo el tiempo lo tengo así como empecé se va a cerrar entonces tengo que abrirla vean como se va a ir inclinando un poquito más mi duya cada vez que ponga los pétalos pregunta sugar sugar secrets ¿qué número de duya utilizas para la rosa? estoy utilizando la 104 pero puedes utilizar la 101 la 102 la 103 y también la 150 cada vez se va haciendo más hacia atrás se abrió por aquí pregunta Cintia ¿el betún lo pone con el pan frío o caliente? no el pan el pan tiene que estar frío siempre con cualquier betún es muy importante Cintia vean ahí está nuestra rosa hasta seriecitos ahí va voy a poner la boquilla número 21 en facebook nos encuentran como decorando pasteles decorando pasteles y recuerda que los jueves estamos como secu así que también sigue la cuenta dale me gusta para que también puedas ver todo lo que hacemos en la escuela es una escuela increíble y si vives aquí en Torreón te invito que un día vengas a visitarla porque sé que te va a encantar por aquí Fresita pregunta Buen día ¿hay otras marcas de duyas? la alegría la alegría también es muy buena marca de duyas Ateco también es muy buena marca de duyas pero la verdad yo sí te recomiendo las de Wilton porque son más renombradas y aparte puedes encontrar mucha más gran variedad pero hay muy buenas duyas que hay muy buenas duyas que no tienen número pero sí es muy difícil de saber cómo utilizarlas por eso yo te digo no confíes tanto y utiliza duyas que son más comerciales mira aquí preguntas dice se llama en YouTube dice que se cerró el canal de Decorando Pasteles ah claro que sí bueno nos tuvimos un problema por ahí la verdad nos da mucha tristeza hackearon las cuentas de Dani Dani Orsan y Decorando Pasteles es Decorando Pasteles y la de la maestra Jaco así que tengan un poquito de paciencia porque bueno ya se están ya se está checando eso y pues la verdad no sé o sea creo que no sé no sé por qué lo hacen qué triste ahí va fíjense bien ok voy a hacer unas rosetas presiono y hago rosetitas como unos rosetoncitos muy pequeños y luego aquí con mi boquilla número 104 voy a hacer unos pequeños ahí está aquí este lado en Facebook le está encantando mucho la rosa ahí está los tres colores sí la ha quedado muy bonita me gusta mucho y bueno vamos a hacer como un rosetón en este acuérdense 90 y lo voy girando voy girando voy girando pero por qué creen yo le voy a poner como una galletita ahí está me pongo este y ya nos queda el último mira por aquí galletucas nos ayudan mucho es decorando pasteles secook y proveedora gastronómica son las páginas de Facebook TikTok e Instagram así es así es chicos así que no se la pueden perder sí ¿verdad? ¿qué te dice Hilda a esta crema de betún si lo quiero en chocolate ¿qué le puedo poner? Cocoa puedes quitar un poquito más de azúcar a lo mejor quitas no sé una media taza se me hace mucho de azúcar pero pones un cuarto de cocoa y utiliza una cocoa que sea de muy buena calidad para que también quede muy intenso porque si ocupas la Hershey que no es muy buena calidad aquí en México si ocupas la Hershey no queda tan oscura entonces utiliza una cocoa de buena calidad para que te quede muy chocolatoso pero mucha gente está preguntando ¿cómo se escribe Secuk? Secuk claro que sí aquí está déjame lo pongo acá de este lado Secuk Secuk MX ok entonces este vamos a repetirlo un poquito porque era como el que traía en mí es que luego traigo una idea chicos y luego no hay poder humano que me lo quite ahí va ahí está y luego vamos a vamos a ponerlo con este color por aquí pregunta Guadalupe que cocoa es de buena calidad bueno fíjate que a nosotros nos gusta mucho la KLK que es como de Calibur Calibur algo así Calibur es muy buena cocoa queda muy intenso de hecho es la que nosotros utilizamos ¿de qué tamaño es el capacillo? ¿de qué tamaño es el capacillo? bueno el capacillo es de tamaño 72 si no me equivoco tamaño estándar tamaño normal aquí voy bueno creo que la cereza no necesita voy a poner ahora sí ahí va voy a poner una cerecita y en la parte de atrás voy a poner una galletita ay no qué bello me gusta preguntan que si puedes utilizar la duya 1M para el rosetón claro que sí nada más déjenme cambio mi duya pero sí sí la puedo utilizar con muchísimo gusto tengo la duya 1M en este aquí está la duya 1M pero ya la voy a utilizar solamente de práctica ¿está bien? ay con el rojo de rojo sandía o rojo pasión ah no sí rojo sandía aquí están los colores que utilicé ahí está pregunta aquí si bueno su nombre es N nomás ¿cuándo cree que puede hacer un en vivo de galletas ay claro de hecho N N vamos a dar un curso de galletas entonces miren vean es que no yo no puedo con tanto o sea miren voy a poner como el no ¿qué pondré ahí? si quieres está bien un cremino mira esta ahí está se me olvidó y bueno acá vamos a poner ahí va vamos a decorar con una deliciosa galletita por ahí estén al pendiente es porque vean esto vean esto no puedo con tanto miren y aparte son bien deliciosas ahorita le voy a regalar a una Arge porque déjenme les digo él llegó y dijo regálame una galletita bueno está ya ahí tiene y le dije que sí claro pero quiero que la pruebe y que diga a ver qué tal está porque está muy muy buena bueno fíjate que me pasa muy rara vez pero es también por la humedad cuando los guardas calientes cuando salen se despega un poco el cake pero también cuando utilizas demasiado aceite chécate tu receta porque en una receta que utilizaba le poníamos mucho aceite y sí se despegaba y Arge aquí ahora voy a ponerle como en el daniglis yo creo que a uno nada más a ese ah el rosetón tengo que agregarlo chicos se me va olvidando el que duya utilicé la duya que dijimos 6B miren aquí yo hago cóctics pero me quedan muy vinclados ¿cómo le puedo hacer para que no me queden bajarle la temperatura hornea a 160 grados para que bajes la temperatura miren mis quequis eso lo hago cuando utilizo pastel que hago que como quequitos para que me queden planitos los horneo a 160 grados obviamente le doy un poquito más de tiempo si normalmente duran 12 minutos a 180 a lo mejor te van a durar 15 o 18 minutos pero porque estás bajando mucho la temperatura pero eso ayuda que no te eleve el pastel el pastel o quequi ¿sale? ahora vamos a hacer déjenme quito acá que tengo muchas cositas para que dice rubi tengo miedo ¿cómo guardar un pastel de pancana en el refri? tengo miedo que se derrita con la humedad bueno si tienes un refri que no cierre bien que haga escarcha genera humedad entonces si va a pasar pero si lo tienes por mucho tiempo se suele derretir te puede durar hasta una semana pero si lo dejas un día si vas a salir con humedad sácalo una media hora antes de entregar y se va a secar no pasa nada aquí Fátima tiene el problema al revés que sus cupcakes no crecen no crecen ahí va déjenme nada más paso el rosetón y luego ahí les paso es la duya número 1M ¿sale? es igual ponemos se los voy a decir con técnica ¿sale? para que puedan ver y distinguir un poquito más con técnica lo hago así siempre hago como un reloj así es como les enseño a mis alumnos aquí para mí son las 12 las 3 las 6 y las 9 ¿sale? es como un reloj entonces me voy en el centro y ligeramente me voy a las 9 paso a las 12 a las 3 a las 6 y termino a las 9 es como hago un rosetón con técnica pregunten ¿cuándo va a ser el curso de galletas? por ahí estén mal pendientes para que chequen bueno ahí los números por ahí les paso otra vez los números tengo el de asesoría que es 8715 6531 52 tengo el de coordinación que es 8713 08 8326 tengo el de información que es 8716 06 7796 llame ya puede mandar un mensajito y ahí les van a dar toda la información lo que se va a ver en las galletas que es el cortado de galleta para que te quede perfecto vean o sea es que también la parte de atrás quiero que noten la diferencia porque obviamente horneé con dos formas para que vean cómo te queda sin tapete y cómo te queda con tapete entonces esto es bien importante vean la diferencia totalmente es bueno yo le digo es otra galleta ajá claro entonces cómo hornean cómo se corta cómo se extiende cómo cómo se decora todo todo por eso son muchas cosas pero es importante que tomes el módulo 1 o la clase número 1 para que puedas ir avanzando pero si es importante que lo hagan o sea que practiquen ¿sale? aquí ya tengo mi rocetón espero que les guste mucho con técnica porque es bien importante que tengan como una técnica y por claro que sí compañero déjenme nada más bajo este dice Carmen García mucho aprendizaje muchas gracias gracias Carmen qué bueno que te está gustando claro que sí nada más voy a poner aquí y voy a poner como mis quequitos para que se vean chulos acá tiene un corazón ya vieron el de la rosa que no lo pidieron mucho ahí está bueno la rosa vamos a poner como más en medio trae mucho rojo pregunta Fernanda para pastel de chocolate es mejor usar betún de mantequilla o chantilly betún de mantequilla creo que va muy bien con pastel de chocolate pero el de tres leches chantilly ¿sí? pero puedes utilizar cualquiera de los dos o sea no es como que ay a fuerzas este pero esa es muy buena yo te recomiendo que utilices un buen betún de chocolate también ok recuerden vamos a hacerlo con técnica aquí son las doce las tres las seis y las nueve ¿sale? y mi rocetón empieza puedo empezar a las doce a las tres a la hora que yo quiera pero tengo que terminar a la misma hora entonces ojo esto no se hace esto sí tiene que estar totalmente limpio si quieres grabar esto no quieres grabar ok ahí va presiono me voy a las nueve paso a las doce a las tres a las seis y termino a las nueve es un rocetón y por ahí si quieren aprender a hacer una hoja muy chula déjenme les pongo la hoja y aquí dice José Moreno me encanta aprender todas las técnicas que están enseñando ay muchísimas gracias José un saludo de donde eres pregunta Cristel ¿recomiendan algún tip para vender el catorce de febrero cupcakes así? pues decoralos y preséntalos en páginas de redes y súbelos a todas sus historias y diles que compartan y vas a ver que vas a tener muchísima venta pero sí tienen que estar muy bonitos y muy ricos para que vuelvas a agarrar al cliente miren esta es como una hojita esta hoja se me hace muy romántica fíjense bien me voy a guiar con la línea que tengo aquí entonces de aquí hago esto y luego regreso obviamente lo tengo que hacer en un clavo y luego hago esto vean la hojita que chula Pauli si dice que si para este merengue para que sea un poquito más firme por los que más caloros se le puede poner merengue se le puede poner merengue pero no te lo va a hacer más resistente más bien yo te recomiendo que le quites un poquito de mantequilla o que no le pongas nada de líquido ni la leche condensada para que te quede firme pero otra cosa te recomiendo mejor mejor que utilices manteca vegetal en vez de margarina puedes utilizar 200 gramos de mantequilla y 200 gramos de manteca vegetal la manteca vegetal le va a dar mucha más resistencia y te va a quedar todavía más firme puedes utilizar solamente manteca vegetal y créeme que vas a amar ese betún a ese si hay que estarle agregando agua o leche para darle consistencia porque te queda demasiado firme y puedes hacer las rosas como estas sin que se te caigan déjeme paso este para atrás porque tienen como más volumen mira por aquí pregunta Hanna creo que es una temperatura no recuerdo pero si es una temperatura obviamente que no llegue como que será Arge a ver ayúdame por ahí oye Siri oye Siri que temperatura pero no debe pasar este no debe estar bajo cero o sea si no ay mira Siri me contestó es que somos muy amigas no pero si yo digo que entre entre 5 y 4 ya si lo tienes a menos o sea que esté a menos te va te va te va a generar mucho sudor y que pasa pues te ayuda te genera mucho sudor y te va causar estrés porque me causa estrés cuando genera sudor saludos hasta Colombia José miren ya nada más creo que le quería poner poquitos brillos pero no sé que opinan al que vi y por acá este creo este mira ahí va eh así que nos van a grabar y aquí es ¿listo? aquí le vamos a agregar un poquito de brillos color plateados ahí está ay no ya mira la rosa ahí va eh ahí está oye pues no más y acá otro poquito y acá es que esto luego después ya no lo podemos controlar ahí está que lindo che gracias como contestar todas las dudas ay gracias un placer chicos la verdad la verdad me gusta mucho lo disfruto mucho creo que le voy a poner no sé a ver aquí para que se vea como como unas patitas es que traíamos mira hay un poquito un poquito de oro a no que es la minilla si lo mueves así como por acá vamos a ponerle como unas partes por aquí dice Dani de todo para ti saludos desde Canadá muchas gracias ay un saludo hasta Canadá que bonito muchas gracias bueno pues ahí está déjenme pongo esto aquí los colores que utilizamos preguntan aquí ¿cuándo haces en vivo? ¿cada cuándo? bueno normalmente todos los lunes está la chef Dani Orsan y yo estoy los jueves en Secuk así que si gustan verla decorando los lunes y la de los jueves a las 12 del mediodía con muchísimo gusto estamos a las 12 por Secuk recuerden que este acá tengo el nombre así se escribe Secuk MX para que nos puedan encontrar en las redes y estamos todos los jueves a las 12 del mediodía y también estamos transmitiendo por decorando pasteles así que sigan la página para que les anuncien cada vez que tenemos transmisión y para que puedan conocer nuestra escuela porque la verdad está padrísima y obviamente tenemos cursos disponibles recuerden no olvidar la clase que tenemos pendiente de galleta decoración de galleta donde van a aprender muchísimas técnicas y otra por ahí que va a estar más adelante con pastel bordes perfectos coquet o sea ahorita este que está súper de tendencia coquet con duyados como los que hicimos el día de hoy así que vas a aprender a duyar a hacer el pastel alisado perfecto y vas a aprender a duyar y vas a aprender a poner por ahí los colores así que te invitamos a que vayas a nuestra página y recuerda los teléfonos que son el de asesorías 87 15 65 31 52 el de coordinación 87 13 08 83 26 y el de información que es 87 16 06 77 96 todo eso lo puedes aprender solamente en secu recuerda mandar un mensajito para que te den toda la información y pues bueno con esto nos despedimos chicos espero que les haya gustado mucho la clase el día de hoy son quequitos decorados para el San Valentín utilicen galleta utilicen brillo utilicen todo lo que ustedes quieran y recuerden las técnicas para duyar así que si quieren ver otra vez como se hacen recuerda seguirnos por Facebook decorando pasteles para que puedas volver a dar la transmisión la receta del betún por ahí está todos los tips del betún y pues muchísimas cositas más así que espero les haya gustado nos despedimos fue un placer tenerlos el día de hoy la verdad muchísimas gracias a la chef Dani por dejarme este espacio que la verdad lo disfruto mucho y recuerda que nosotros estamos todos los jueves por secu a las 12 del mediodía nos despedimos y muchísimas gracias a las 12 del mediodía